Manuel, ¿tus impresiones de lo que fue el rol regular de esta temporada de la Clementa Grijalva? Pues mira, la verdad tuvimos un inicio un poquito titudiante, tuvimos algunos altibajos en la tercera, cuarta serie en casa, sin embargo teníamos las herramientas, siempre confiamos en los muchachos y pudimos sobreponernos y terminar con un récord positivo al final de temporada y es precisamente lo que nos permite ese cierre que tuvimos, llegar con una mentalidad positiva a este playoff. Exactamente, están en playoff y como dice en el argot, les tocó bailar con la más fea, ¿cómo van a enfrentar a Ché Ríos? Pues mira, de aquí en adelante todos los equipos que se vienen, pues tienen sus herramientas, todos son difíciles, no hay rival pequeño en el béisbol y todos los equipos que quedan, que están en la postemporada, pues tienen sus méritos para poder estar ahí, si bien es cierto que vamos a enfrentar a Juan José Ríos que terminó en un segundo lugar, pero igual si hubiéramos enfrentado a San Miguel, Ejido México, Mochicaui, La Tribu, cualquiera de los otros cinco también tiene el mismo grado de complejidad, y aquí en adelante todos los juegos van a ser muy cerrados, eso me queda claro, así como fueron las últimas series también, los marcadores con la mínima diferencia y pues esperamos dar un buen resultado, tenemos con que hacerlo y poder darle satisfacciones a nuestra afición. ¿Ya tienes tus dos primeros abridores para el primer domingo? Sí, así es, nuestro cuerpo de abridores está integrado por Darío Macías, Luis Villavicencio, y tenemos algunos otros muchachos que también pueden hacer el trabajo sin ningún problema para cualquier eventualidad. Abrimos en Juan José Ríos el primer domingo, gracias a Dios siempre la afición nos respalda y nos sigue en la plaza que nos presentemos, y también aprovechar la invitación, como tú lo dices, para que nos acompañen también cuando juguemos el primer domingo de local, en esta primera serie de playoff, y ojalá Dios nos permita llegar a la siguiente etapa que es una semifinal.